¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Muere la actriz Ana Karina, ícono del cine francés. La actriz Ana Karina, conocida por sus papeles en las películas de Jean-Luc Gordak, una de las figuras de la novela Vogue, murió el sábado en París a causa de un cáncer. A los 79 años, anunciaron el domingo. Francesa, de origen danés, la intérprete de rostro pálido y grandes ojos azules, rodó siete películas con Gordak, en aquel entonces su pareja en los años 1960. También hizo carrera en el mundo de la música, triunfando junto al legendario Serge Gainis Burgo. Ana murió ayer en un hospital parisino, víctima de un cáncer. Era una artista libre, única, declaró su agente, Lauret Baladras. El marido de la actriz, el director estadounidense Denise Berry, se encontraba con ella en el momento del fallecimiento, según su agente. Hoy el cine francés está huérfano, pierde a una de sus leyendas, afirmó el ministro francés de Cultura, Fran Rister, en Twitter. La filmoteca francesa también expresó su inmensa tristeza. De su infancia, en Dinamarca, entre madre distante, una abuela fallecida demasiado pronto y un abuelo que adoraba, la actriz conservó una fragilidad a flor de piel. Siendo todavía menor, viajó a París en autostop, con la idea de convertirse en actriz. Rápidamente inició una carrera como modelo. Coco Chanel le cambió su verdadero nombre, Hanna y Karina Bayer, por el de Ana Karina. Coddard la descubrió en una publicidad y le propuso un pequeño papel en Abud de Sofolé, con Jan Sobert y Jan Paul, que ella rechazó. El cineasta la volvió a llamar unos meses más tarde para ser la protagonista del Soldadito, un filme sobre la guerra de Argelia. Durante el rodaje surgió un romance entre ellos que duraría varios años. Juntos rodaron siete películas, entre ellas, Una mujer es una mujer, premio a la mejor interpretación en el Festival de Berlín en 1962. Vivir su vida y Pierrot el loco, con Jan Paul Belmodo. ¡Suscríbete al canal!